¿Qué tal mi gente? Demanda bomba. ¿Qué le puede caer a Televisión Española si Rocío Carrasco le imputa algún tipo de delito, evidentemente de falso delito? Bueno, esto es igual que le está sucediendo a Mediaset. Si Televisión Española permite, como es lógico, que Rocío Carrasco campe a sus anchas y vuelva a seguir imputando delitos al igual que hiciera con Telecinco, pues evidentemente le pasará lo mismo que a Telecinco. Es verdad que a día de hoy no sabemos si la demanda ya está puesta, pero según dijo Iván Hernández y el propio Antonio David, a finalización ya no solo de la 2Q Series, sino cuando se hizo el veto, Antonio David Flores dijo en su directo, en uno de sus últimos directos, que ya sí se iban a tomar medidas una vez que ya había visto que no se iba a hablar más de él por ahora, con lo cual ya estaba todo aglutinado, certificado, minutado para la pertinente demanda. Pero bueno, ahora como ya sabéis, le crecen los enanos a Antonio David, porque si por si no fuera poco, de que ya podría respirar tranquilo con respecto a Rocío Carrasco, parece ser que le están dando Pablo en Televisión Española. Y eso sí, los abogados del ex colaborador televisivo han remitido un borofás a la presidenta del Consejo de Administración de Radio Televisión Española para que adopten todas las medidas que estén en su mano. A ver, aquí hay un problema. El problema es que ya está grabado. Y entonces, o cortan partes y se va a quedar eso raro, algo que haya podido decir ella, y me da a mí la sensación de que Televisión Española no se va a meter en muchas trifulcas, y creo que vamos a ver muy poco a Rocío Carrasco contando su historia y la van a recortar bastante. Me da a mí la sensación, si no se quieren llevar una demanda, y me diréis, bueno Enrique, si eso se paga con un anuncio, ¿lo habéis dicho un millón de veces? Sí, pero es que estamos hablando de que una cosa es que se lleve una demanda a la fábrica de la tele, MediaSedo, Tele5, que es una cadena privada, y sabemos que están por el dinero, por el negocio, y otra cosa es una televisión pública que pagamos todos los españoles, ¿vale? Esto ya es una demanda por permitir que una televisión pública grabada, porque si tú dices, bueno, lo ha dicho en directo, no hay más remedio, se nos ha colado, el presentador o la presentadora, en este caso Julio Otero, pues la paraliza un poco ahí, la corta, le dice que eso no está bien, pero no, no, es que está grabado. Si encima se imite y le dan voz de tal forma que imputa un falso delito a Antonio Aviflores, van a tomar medidas, según el confidencial. Bueno, os leo, el programa de Julio Otero recordará esta noche en Televisión Española mujeres que han hecho historia en la pequeña pantalla en un programa dedicado al 8M. La periodista entrevistará en días de tele a Rocío Carrasco sobre la repercusión que ha tenido su docuserie Tele5. Es decir, para colmo, Televisión Española le va a preguntar a ella cómo le ha ido su docuserie y va a darle promoción a Tele5. Me parece lo más absurdo que he visto en televisión en los últimos años. Pero bueno, hay una ley no escrita que tú estás en una cadena y no puedes hablar de otra. Pero bueno, por lo visto, según dice el confidencial, parece ser que va a hablar del documental, con lo cual entiendo el burofax que le ha mandado Iván Hernández a Televisión Española. Y Leticia Dolera compartirá cómo es ser mujer en el cine. A la mesa se unirán posteriormente Yedet para aclarar todo lo ocurrido en los últimos premios feroz y mujeres que han roto techos de cristal con su trabajo, como la futbolista Aitana Bonmatí o la primera astronauta española Sara García. A mí el resto de componentes me parecen estupendos, quiero dejarlos claros, ¿vale? No es decir, bueno, ya todo está mal, no, no, no. El resto de componentes me parecen estupendos, creo que han elegido las mujeres idóneas. Pero con motivo de este especial, los abogados de Antonio David Flores han remitido un burofax a Televisión Española para evitar que en el transcurso del programa se realice cualquier tipo de imputación de delito falso contra su cliente. El texto al que ha tenido acceso el CONFIT-EV ha sido remitido a Elena Sánchez, presidenta del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Antonio David pide a Televisión Española que tome medidas para que no se insinúen falsos delitos contra él. Rocío Carrasco Moedano realizó un documental emitido en Telecinco en el que imputó a mi cliente, este sería el comunicado, falsamente unos hechos constitutivos de un delito debido a un gen. También, según los abogados Antonio David Flores, fue denunciado por Rocío Carrasco en diciembre de 2016 por los delitos de lesiones psicológicas y de quebrantamiento en los deberes de custodia y de la inducción de menores y sustracción de menores. Esta denuncia dio lugar a un procedimiento que se instruyó ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, el número 1 de Alcobenda, que dictó auto del 12 de marzo de 2018 de sobresedimiento respecto a los delitos de quebrantamiento de los deberes de custodia y de inducción de menores y auto del 12 de marzo de 2018 de transformación por un presunto adicto de lesiones psicológicas. En el texto se informa a Televisión Española que el auto de sobresedimiento fue confirmado por auto de la Audiencia Provincial de Madrid el 16 de noviembre de 2018, mientras que el auto de transformación fue revocado por el auto de la Audiencia Provincial de Madrid en la misma fecha, sobresediendo la causa. Contra el último auto, Rocío Carrasco interpuso recursos de casación cuya inadmisión fue confirmada por la resolución del Tribunal Supremo el 19 de marzo de 2019. Por todo ello solicitan a Televisión Española y directamente a Elena Sánchez que prohíban y adopten todas las medidas que en su mano se encuentren para que en dicho programa de televisión, Días de Tele, no se realice ninguna insinuación y o imputación de delito falsa sobre Antonio David Flores. De lo contrario, en el caso que se produzca algún tipo de insinuación y o imputación de delito falso y teniendo conocimiento de las resoluciones judiciales dictadas al respecto, es decir, después de toda la parrafada que os he leído, que se lo ha dejado claro, se la ha dejado ver a Televisión Española, le ha dejado constancia de que no es un hombre que haya maltratado a nadie, después de haberse lo dejado claro a Televisión Española, le advierte mediante este burofaz que tomarán medidas simplemente si se insinúa que ha podido cometer algún acto delictivo, como es lógico, normal, ¿no? Dictadas al respecto, le hacemos responsable personal de cuántos ilícitos se cometan al respecto. El programa que también recordará la entrevista y asesinato de Ana Orante, víctima de la biogen, ya está grabado, por lo que parece complicado que Televisión Española pueda tomar ahora algún tipo de medida, la cadena pública sigue anunciando el programa por esta noche, miércoles 11 menos 10 de la noche. Bueno, os digo, el hecho de que esté grabado no significa que no se pueda emitir. Os recuerdo otros programas como La Isla de las Tentaciones 3, creo recordar que era la 3 o la 4, que, bueno, un chico estaba involucrado en una supuesta violación y, bueno, ese chico ya estaba grabado La Isla de las Tentaciones, con lo cual ese chico no podían borrarlo de la memoria, pues lo que hicieron fue recortar las partes donde salía él. Es verdad que deslució bastante lo que es el programa porque tuvieron que hacer muchos cortes, pero entiendo que Rocío Carrasco las pocas veces que hable serán para puntualizar cosas sobre las compañeras que estén allí sentadas y no sobre cosas de ellas. Entiendo, ¿eh? Si no quieren llevarse una demanda, entiendo que lo van a hacer bien y lo van a recortar. Así que sí, seguramente siga programado, pero yo creo que van a recortar. Pero en mi opinión personal, ¿eh? No lo sé. En mi opinión personal, creo que van a recortar los momentos en los que Rocío Carrasco pueda decir algo que pueda inducir a imputarle un delito a Antonio Adiflores y a conllevarle una demanda a Televisión Española. No sé vosotros cómo lo veis. Dejádmelo en un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!